El doctor Ciro Quiroz Otero, el autor de ese importante libro que hay que volver a leer, Vallenato, Hombre y Canto. De igual forma, el doctor Roberto García también, gracias por estar acompañando al popular Náfer Durán Díaz. Yo hablaba de la genealogía y de esa raíz musical de los Durán y de los Villarreal. Octavio Mendoza, el negro Mendo, el tío de Náfer, fue la persona que despertó su mayor interés en el toque del acordeón y a quien Náfer admiró por ser en ese momento el músico más importante de la región y que interpretaba con lujo de destreza sones, paseos y merengues. El negro Mendo recibió la fuerza musical de Pedro Nolasco Martínez, un maestro en el son y la cuya. Él, por su parte, había desarrollado su creatividad y le impregnó su estilo personal al toque del acordeón. Por otro lado, Rosendo Romero Villarreal, tío de la madre de Náfer, fue un eximio compositor y ejecutor de merengue Sodes y Puyas. A él se atribuyen unos versos en ritmo de merengue que el juglar recordaba con alegría. Rosendo, toque el merengue que le sacaste a la leona porque ese coquito biche se lo comió Maldona. A continuación, el maestro de maestro, el juglar, hay que recordarlo. Lástima que no esté aquí ninguno de los noticieros de este país para que vieran al maestro, va a interpretar una cuya, no con los solos, de Caja y Huacharaca. Va a tocar una cuya como se hacía en el tiempo de antes. El señor Jorge Coñate lo grabó con Miguel López, también rey de la leyenda vallenata como, déjala venir. Pero el título original de esa puya se titula El rezo. Con ustedes, el maestro Náfer Durán Díaz. ¡Aplausos! 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 ¡Ey! 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 Así se tocaba la puya antes que los festivales la instituyeran con esos solos de Caja y de Guayaraca, donde decía García Márquez que parece que el cajero, el guayarquero y el acordeñero sufrieran de ataques epilépticos. Ustedes no vieron que Náfer le dio ataque epiléptico serio, centrado en su acordeón. Ni vieron que el guayarquero ni el cajero se tocó la caja con el terrier, como dicen ahora. Sino serio en la ejecución de la acordeón. Así eran los antiguos juglares de nuestra tierra al tocar el ritmo vallenato. Náfer Durán también estuvo en correduría. Su primer hermano Luis Felipe fue el primero que partió en la correduría, después Alejandro Durán Díaz y por último Náfer Durán, quien estuvo en el Valle del Sinú, lo que anteriormente se llamaba el Bolívar Grande. Más adelante le cuento historia de Náfer por esa tierra del Sinú, en la corraleja del 2 de febrero, la candelaria en Serete, Córdoba, cuando se toriaban toros criollos. Ahora lo voy a dejar con este tema que inmortalizó a Náfer, que todo el mundo lo canta en Bogotá, la gente del interior lo canta, él lo va a cantar, se titula... ¿Correcto, maestro? Va a cantar... ¿Quién se sabe aquí sin ti? Escuchen la nota para que vean ustedes cómo ese discuteo, ese trasteo, aún esa rutina en Náfer, hoy en día lo que hay es una parranda de firri firri que no saben qué toca. Pero que hay un acordeón para revivir ese viejo vallenato de la orilla del río Náfer Durán en este tema para recordar clásico, sin ti. ¡Gracias! 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 Yo le voy a invitar a que ponga nuestro acordeón y toque en el tono que usted toca sin ti nada más un pedacito no lo va a cantar únicamente lo va a poner en disfiteo únicamente no lo va a cantar la maestra lo que come es- lo que pasa es que el maestro de la altura lo afecta ya no toma roncanes ni guarilaques por eso entonces ya el maestro hoy en día ya está recogido ¿- Mount 일�o? No, claro que sí, pero es que acá la altura me pone muy agónico, entonces pues se me dificulta siempre para las actuaciones, la voz. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. El tono original, como él toca esto, para que ustedes vean cómo se toca este tema en la versión propia de Nafra. Maestro, un pedacito nada más para que el público aprecie. Nafra 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 Nafra